Y esta noche nos acompaña el asambleísta Lenin Plaza para conversar precisamente sobre el tema de la proforma presupuestaria que actualmente se está discutiendo en la Asamblea Nacional. Asambleísta, buenas noches, muchas gracias. Bueno, ¿qué observaciones y preocupaciones está generando el planteamiento de la proforma que ha llegado desde el Ejecutivo? Hola Fabricio, un saludo a todos los televidentes. En realidad que hay preocupación en todas las bancadas. Lo que se quiere es que pensemos en función de país y que se observe la proforma. Que todos los criterios que se hagan en función del país, sobre todo para beneficiar a los sectores más desamparados en el Ecuador, sean los que se tomen en cuenta en la proforma. Por ejemplo, educación, salud... ¿Qué es lo que pasa con los sectores sociales? Bueno, sobre todo se dice que en educación y salud habría una rebaja y esa tampoco no la compartimos. El gobierno ha hecho muy bien, por ejemplo, en aceptar que no haya una rebaja al presupuesto de las universidades. Eso le dice mucho al Ecuador porque después de los sacrificios que ha hecho el Ecuador, el Estado ecuatoriano, para mejorar las universidades, era un retroceso que se les quite presupuesto y no puedan desenvolverse como queremos. Si se les exige a las universidades, hay que darles las herramientas necesarias para que éstas puedan trabajar. Lo mismo podríamos decir en educación, en salud. Un pueblo que fortalece su educación y que tiene un presupuesto sostenible es un pueblo que se desarrolla. Y un pueblo que tiene un buen presupuesto para salud es un pueblo que va a permanecer sano o por lo menos va a estar preparado para combatir las enfermedades. Que los otros aspectos que se puedan considerar sean hasta cierto punto decorativos, pero que se trate de privilegiar a la mayor cantidad de ciudadanos en este país. Eso debe contemplar la proforma. De ahí que debemos todos ponernos de acuerdo, llegar a consensos mínimos para que salga ganando el Ecuador y no ningún grupo en particular. ¿Cuál debe ser la acción legislativa, teniendo en cuenta que la proforma llega desde el Poder Ejecutivo y finalmente no hay cómo cambiar los rubros que han sido planteados desde el Poder Ejecutivo como tal? O sea, ¿cuál puede ser la vía a nivel legislativo para tratar de fortalecer el presupuesto, sobre todo en el ámbito social, como usted nos ha mencionado? Recibir todas esas observaciones que, como hemos dicho, busquen beneficiar al Ecuador. Haciendo esas observaciones, vengan de cualquier sector político, la Asamblea debe pronunciarse en un consenso, acuerdos mínimos, para que se cumpla esto. Porque de lo contrario, lo que puede hacer es, se la puede devolver al Ejecutivo. El Ejecutivo la va a enviar en 10 días. Y si no nos ponemos de acuerdo, entrará por el Ministerio de la Ley. Y eso es peor todavía, porque entrará tal como el Ejecutivo la envió, y los aportes que podamos hacer quedarán en nada. Por tanto, esos acuerdos mínimos son necesarios en este momento en el Ecuador. Vamos aclarando un poco el escenario en cuanto a plazos. ¿Hasta cuándo el Poder Legislativo podría ya remitir de nuevo al Poder Ejecutivo el tema de la proforma para poder modificar y eventualmente fortalecer el contenido de esa proforma? En un debate que será el próximo jueves, se la deberá tratar. Y allí se deberá aprobarla o no, o enviarse al Ejecutivo. Si se le envía al Ejecutivo, son 10 días. Y de vuelta, otra vez a la Asamblea Nacional. Y allí inmediatamente tendremos que actuar. De no ser así, entra por el Ministerio de la Ley. Es decir, nosotros a finales de mes, o a los primeros días de diciembre, ya debemos pronunciarnos, si no, entra por el Ministerio de la Ley. Pero vemos que hay una posición ahí muy crítica y muy fuerte por parte, sobre todo de las organizaciones políticas de oposición, Creo, PSC, en cuanto al contenido de la proforma para el próximo año. ¿Cómo consensuar esas posiciones, teniendo en cuenta que hay esas críticas tan fuertes sobre el contenido de la proforma? A eso me refiero, es que hay que observar la proforma, escuchar a todos los sectores. Y lo que estamos pidiendo es a todos los sectores que traten de mirar lo que necesita el Ecuador. Esto es como la economía familiar. Usted tiene una familia de determinados miembros y tiene un sueldo. Tiene una entrada anual. Tiene que, basando en las necesidades más importantes, hacer esa distribución. No se puede dar los lujos para lo que no le alcanza la plata. Es lo mismo que tiene que hacer el Ecuador desde mi punto de vista en un momento de crisis, en donde debe privilegiar lo más importante y dejar lo que no es necesario, no es de primera, para un segundo momento. Si miramos eso, yo creo que tendremos una buena proforma. Por ejemplo, ¿qué tipo de sectores no deberían tener la prioridad que se está dando en este momento para privilegiar al sector social? Yo lo que sí le puedo decir, la pregunta se la tomo al revés, o la pongo al revés. Es privilegiar los sectores más populares. Salud, educación, los temas sociales. Por ejemplo, ahora se tiene que trabajar mucho en el combate contra la violencia a la mujer y algunas leyes que sean aprobadas que son el beneficio social. La seguridad hay que privilegiarla. Yo creo que ese es el punto de partida. Si nosotros aseguramos eso, lo otro vendrá, como dicen, por añadidura. Pero, ¿por dónde podría ir el ajuste? De acuerdo a lo que ustedes han podido revisar de la proforma, ¿dónde se podría hacer el ajuste a la proforma? Bueno, se dice que, por ejemplo, algunos dicen que se estaría destinando hasta rubros más elevados para, por ejemplo, obligaciones internacionales que tiene Ecuador para la deuda. Yo creo que, como le ponía este ejemplo de una familia, primero hay que asegurar en una familia la alimentación, vestido y salud. De allí viene lo otro. ¿Esa es la posición generalizada del bloque país? Por lo menos es mi posición, porque nosotros creemos que primero tenemos que resolver los problemas más urgentes de la casa. ¿Ustedes sienten que finalmente esta proforma está descuidando en algo? ¿El área social no tiene la fuerza necesaria para poder seguir manteniendo esta atención, sobre todo a los sectores relacionados al ámbito social, salud, educación, vivienda, etcétera? Es que se dice que podría haber un recorte porque también se señala que no hay plata y que las expectativas que hay en torno a las entradas económicas no son muy agradables frente a lo que se ha puesto en la proforma presupuestaria. Esto sí puede ser un problema. Por eso le hemos dicho, o por eso sostengo que hay que privilegiar lo más importante. Muy bien. Agradecemos al asambleísta Lenin Plaza. Gracias, Lenin. por su participación, por sus explicaciones y su punto de vista sobre el contenido de la proforma presupuestaria que es analizada al momento en la Asamblea Nacional. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en breve con más noticias para ustedes.